Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 40 y en esta ocasión Jidai Assassin nos enfrentamos a New Nation, tenia rato que ya no nos enfrentamos Esta alianza justamente en esta temporada andan mucho mejor que antes porque en la temporada pasada ya vieron que les fue muy mal Comparado a las temporadas pasadas, es una alianza que constantemente en ocasiones llega a quedar top 3 Entonces si, teniamos que echarle ganas, bueno en la primera pelea en la sección 1, camino 9 teniamos que bajarnos a este Void Como ustedes pueden ver, Kimping no es la mejor opción pero funciona ¿Cuál es la estrategia con Kimping? Siempre iniciar con potenciador de una barra de poder Para que así puedas minimizar el daño que te hace por las desventajas que tu vayas aplicando ¿Por qué no recibo tanto daño? Si ustedes se preguntan Es porque el dolor que yo le dejo con el especial 1, recuerden que reduce la precisión de habilidades Y reduce el daño recibido dependiendo de cuantas de generaciones tengas Entonces si, es factible pero si llegas a perder como un 20%, 25% de vida cuando utilizas a Kimping Contra Void en ese nodo Y como New Nation nos había baneado en esta guerra a Cosmigos Rider también Pues obviamente Cosmigos Rider ya ven que es la mejor opción Sin embargo pues estaba baneado entonces si Bueno, ahora en el siguiente nodo me venía de perlas chavos Sobre todo porque no banearon a Kimping, me vino de perlas este equipo, esta trinidad Me encantó Porque pues como ustedes pudieron ver traje Kimping, Hood y Diablo Bueno, estos tres luchadores son buenísimos Ok, puedes utilizar a los tres si quieres Sin embargo en esta guerra solamente me mandé con Diablo y con Kimping Entonces este, a Hood nada más lo llevé como sinergia Sin embargo en la otra cuenta si que utilizamos a Hood Bueno, les venía diciendo en este nodo es súper sencillo Nada más tenemos que estar pendiente de que pues no nos golpee tanto ese Doctor Doom Tratar de eludir sus especiales 1, bloquear los especiales 2 El chiste es tratar de que no te golpee para nada Entonces, fue una pelea larga he de decir con Kimping Pero es súper súper safe O sea, vean nada más Me llegó a golpear en el transcurso de la pelea al inicio creo Y aún así, vean, tenemos 91% de vida El daño reducido lo tenemos horriblemente alto Porque le teníamos dos dolor activos en el Doom Entonces sí, nos hacía menos daño Es una de sus habilidades de Kimping Por lo tanto, por eso es que es un tanque Es de los mejores tanques del juego Y bueno, para la siguiente pelea Como ustedes pueden ver Teníamos que utilizar a Diablo Nuevamente la joyita La joyita en bruto que tenemos Y si se preguntan Pepe ¿Por qué tus envenenamientos están nuevamente pasivos? Bueno, porque Kimping le da la misma sinergia a Diablo Que la de Red Skull La que ustedes vieron en la guerra pasada Esa misma sinergia Y no solo eso Sino que también Kimping se beneficia de esa sinergia ¿Y qué es lo que hace Kimping? Le da, este... Cada vez que le anulan alguna ventaja Consigue una carga de rabia Por eso es que vieron que de repente Cuando peleaba yo con Doctor Doom Conseguía una rabia de la nada Porque me anulaba Es por eso Entonces sí Bueno, este Arcus la verdad Nada que decir Fue súper sencillo Diablo es una máquina de matar Para este tipo de peleas Y bueno Ahora nos tocaba en la siguiente pelea chavos Bajarnos al Chanchito Nuevamente en este mismo nodo Solamente que ahora con Kimping Ustedes lo vieron Si vieron el video anterior Lo bajamos con Shang-Chi En esta ocasión nos toca bajarlo con el Kimping Entonces ¿Cuál es la estrategia aquí chavos? Activa potenciador de regeneración Porque la verdad no necesitaba nada más Tratar de no eludir dos veces seguidas Para que no active la regeneración del Chanchito Y tirar especial uno instantáneamente Una vez yo consigo la barra de poder ¿Por qué? Porque de esa manera Él no va a conseguir sus pockets Sus carguitas Que le permiten eludir Aquí me salvó la maestría de dureza legendaria No me comí ese golpe fuerte Igual no me iba a matar Tenía degeneración activa Por lo tanto no me iba a hacer tanto daño ese golpe Entonces vean nada más Que increíble está yendo la pelea Estoy tratando de no eludir dos veces seguidas Como les mencioné Para no alargar tanto la pelea Entonces una vez yo consigo el especial uno Rápido lo suelto Para que les comento No consiga sus cargas Y bueno conseguimos la subyugación Y listo Cuestión de un minuto Se murió ese Chanchito Sin problema alguno con Kimpin Y bueno Esa era la última pelea con él Ahora sí tocaba Darle duro con el Diablo Amigos Diablo Le tocaba bajar a esta tigra Teníamos que utilizarlo a él ¿Cuál era la estrategia? Yo sé Diablo no anula nada de buffes ni nada Entonces hay que estar nada más pendiente Tratar de no eludir mucho Y si le eludimos No estamos preocupados para nada Porque vean nada más Vean nada más La regeneración prácticamente No le cura nada a tigra Esto se debe a que Pues bueno yo tengo Desesperación en 3 de 3 Y recuerden ustedes Que las desventajas de veneno Pueden reducir La cantidad de vida Que se va a curar el enemigo Cuando activa alguna regeneración Entonces sí Al final Por eso es que Diablo Va muy bien de la mano Con este tipo de habilidades De maestrías De desesperación Y listo Sencillo En cuestión de 40 45 segundos Bajamos a esa tigra Y ahora nos tocaba Bajarnos a galán En el nodo 46 Subjefe Nuevamente también Misma estrategia Active potenciador De una barra de poder Al igual que en la guerra Perdón En la pelea pasada Y pues ¿Cuál era la estrategia aquí? Tratar De no darle Muchas cargas De Penetración de bloqueo Para que así No se complique la pelea Active potenciador De una barra de poder Para pausar Los venenos Que iba a conseguir Al inicio Y listo Aquí tratar De no perder Las cargas Pausar los venenos Que no se expiren Y Renovarlos Con un golpe fuerte Recuerden que El especial 1 De Diablo Pausa los venenos Activos en el enemigo Entonces Por cierto tiempo Hasta que tú Renuevas de nuevo Y de ahí Es solamente Spamear especial 1 Y renovar Especial 1 Renovar Y así Te la llevas En dado caso Que tú quieras Jugar así Es lo hermoso De Diablo Amigos Que cuando lo utilizas Puedes pelear De diferentes maneras Ustedes lo están viendo En este tipo de peleas Contra Tigra Peleamos de otra manera Diferente Conseguimos el especial 3 Con Galán Puro especial 1 Y ahora con Cork Amigos Recuerden Diablo Se beneficia El nodo global Y aparte Todos sus golpes Son energéticos Por lo tanto Los golpes medios Que yo le haga A Cork No me van a hacer daño Uff Aquí Casi nos juega En contra Pero La jugamos muy bien Bueno Les decía No les van a hacer daño De las espinas de Cork Porque sus golpes Son energéticos Por lo tanto No va a recibir daño Entonces Es uno de los mejores Counters para Cork Incluso de jefe Solamente que No he tenido la oportunidad De usarlo Siempre he terminado Mandando Una mejor opción En el caso De que Cuando no nos banean A Omega Red Y no nos ponen de jefe Pues si Bueno Entonces Cual es la estrategia Aquí Les digo Tratar de quitarle El escudo de roca No me importaba Si expiraban los venenos Como en este nodo Tiene nodo de fallo Y también tiene nodo De Este Que cuando utiliza Poder recupera El 50% Creo del poder Que tenía Entonces Es un poco más complicado Porque te pueden Terminar Arrinconando Entonces Mi estrategia era Conseguir el especial 3 Ponerle las 15 Cargas de veneno Y No dejar que expiren Ok Bueno 12 En este caso Ahora si Tiro golpe fuerte Trato de que me tire El especial 2 Lo tira Perfecto Y antes de que expiren Esos venenos Tirar instantáneamente El especial 1 ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver Se pausan los venenos Y siguen haciendo El mismo daño ¿Vieron? Entonces si Diablo Aparte de su factor de curación Es increíble Es uno de los mejores Luchadores Para este nodo global Y Wow Ahora Chequense esta pelea Chavos Me tocaba nuevamente El nodo 51 Como ustedes saben La guerra pasada Me tocó bajarlo Con Diablo Pero en esa ocasión Era un gore En esta ocasión Tenemos un apocalipsis Luchador que también Se beneficia De nodo global ¿Cuál es la estrategia Aquí amigos? Aquí le jugué Super safe ¿Ok? Bueno La estrategia era Cargarle el especial 2 Nada más hacía combo De dos golpes Yo sé que el neutralizar Está activo Por lo tanto Si hago golpes normales No va a conseguir El nodo de Conflictor Perdón Ni tampoco el nodo De penetración De bloqueo Y aquí eludo El especial 2 Como ustedes saben Yo lo eludo al 100% Sin embargo Aquí en este punto Íbamos perdiendo 1-0 Entonces No quería yo Perdón Íbamos ganando 1-0 Entonces no quería yo Ser la primera baja De mi Alianza Entonces dije ¿Sabes qué? Voy a bloquear los especiales 2 Tengo muchísima vida Con Diablo Y ahora sí Ya teníamos nuestro especial 3 Tiro golpe fuerte Para acumular un poco más De venenos Tiro mi especial 3 Aplico la misma estrategia Que contra Cor Que contra Tigra Y ahora sí Viene lo divertido Amigos Porque ha pasado algo de tiempo Y no le habíamos bajado casi Vean nada más Cuanto daño Está Le estoy haciendo Entonces ¿Cuál es mi estrategia? Aquí ahora sí Golpeo normal Renuevo con especial 1 Pauso los venenos Y Ahora sí Bloqueo nuevamente El especial 2 Y antes de que se vayan A despausar los venenos ¡Pum! Tiro golpe fuerte Renuevo los venenos Y listo Prácticamente Ya se murió el apocalipsis Así de increíble Que con solamente Un especial 3 Y un especial 1 Se pudo bajar A ese apocalipsis Ese Diablo Sin ningún problema Entonces ¡Wow! Vaya guerra ¿Verdad? Tuvimos muchas peleas Interesantes De hecho Igual tuvimos Peleas interesantes En la cuenta secundaria Ya lo van a ver El día de mañana Que las voy a subir Sin embargo Amigos ¡Ay! Segunda derrota Que tenemos en esta temporada New Nation Jugó de maravilla Amigos Creo que ellos Llevaban 127 nodos Y llevaban Una baja Nosotros llevábamos Como 95 nodos Si no me equivoco Y llevábamos Cero bajas En tiempo Ellos estaban Un poco mejor Que nosotros Al En ese En ese punto Que íbamos Ganando nosotros Pero de repente Tuvimos una baja Mala asignación Luego otra No Luego una doble baja Y pasamos de Ir ganando 1 a 0 A ir perdiendo Bueno Después empatando 1 a 1 Perdiendo en tiempo de lucha Después 1 a 3 Perdiendo Y para derramar El vaso Pues La última cuarta baja Que tuvimos Que ojo En este momento Que estoy grabando Todavía no hemos terminado Pero O sea Ya es imposible ganar Pero si F Lo bueno De todo eso Es que Pues al menos Mi grupo Quedó en 0 bajas El grupo 2 También que yo asigno Quedó en 0 bajas Solamente cometimos Errores en el grupo 1 Es una pena De hecho Las 4 bajas Fueron en ese grupo Esperemos Y podamos mejorar Sobre todo en ese grupo Porque Si seguimos así No creo Que podamos Conseguir el podium No creo Ok Ya son 2 derrotas 3 victorias Y ya es la quinta guerra Entonces Ya llevamos 2 derrotas Y apenas No ha terminado Ni la mitad De la temporada Esperemos Y podamos recuperarnos Y pues si chavos Díganme si les encantaron Las peleas De Diablo ¿Verdad? Ya les está gustando ¿Verdad? Yo creo que ya Se van a animar A subirlo también A rango 3 Rango 4 Tal vez Porque ven que Es un diamante En bruto ¿Verdad? Bueno Ahora si yo me despido Amigos Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si sin más Yo me despido Nos estaremos viendo El día de mañana Con el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye